Apuesto para que me vean como una odisea que viene por Cristo Como una criptomoneda que se tembalea si paga lo mismo Me encuentro Everend Offside, así que equalize y cobro los ritmos Soy el que trajo todos los de siempre pero con sus toques distintos Puerta secreta like Coraline, promesa rota nomás no Sky Freestyleize, soy childo man, viste algo man Si no discuto todo lo que digo siempre queda mal Sin hablar durante años como si fuéramos Solar y Sky Vengo a grabarme un tema, no a cortarme las venas Pero la sangre se drena, si esta fosa no la reman Estoy buscándome una gema, paz interior, guerra externa Vivir sabiendo que vas a morir, ese será nuestro lema El Psycho sabe lo que debes de hacer, picarla toda y desaparecer Como luz fresco solo quiero verte perder, parece que quieren volver Calma, calma, hoy vine a dejarme el alma Hoy vine siniestro para esos tipos fantasmas Kamikaze like Eminem, pare clave para ver mi name No, 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 al final todo estaba mal Soy un prisionero de guerra que está por desertar Porque haga lo que haga igual me van a fusilor Soy egocéntrico, déjame que me ría Existen dos versiones, la equivocada y la mía Saben cuando sabrán que la cima a veces duele Cuando rapeen bien, o sea cuando las vacas vuelen Experimentando el trap como un medio musical Pero si supiera cantar, quizás haría tango Pero me da igual, qué nota va a sonar Si suene como suene, siempre voy a ser un bardo Espérame ahí, me tiembla la beat Por eso la vi, volví, crecí de mí Te faltan dos de skill, te escuchan y le dan al skip Soy la nota sol cuando me compongo un hit Porque todo lo que hagas te va a sonar a mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.